¡Suscríbete al canal! El Guasón, ¿de dónde sacó el apodo? No sé. Supongo que del mismo sitio que Batman. ¿A dónde vas? Creo que huí alguien. ¿De dónde sacó Batman el apodo? No lo sé. ¿Del mismo sitio que el pingüino? ¿Qué era eso? ¡Hey! ¿Dónde está Boogie? ¡Ah! Tim, ¿dónde estás? Recibí tu llamada. ¿Qué pasa? El Guasón tiene a mi padre. Quizá deberíamos llamar a Batman. ¿Él podría...? No. El Guasón dijo que lo mataría si aparecía Batman por aquí. No sé lo que haría si le ocurriera algo. Tranquila, Barbara. Nos encargaremos. No le pasará nada. ¿Cómo estás tan seguro? Bueno, pues... Los Robins traemos suerte. ¡Bienvenidos al rancho! Niños y niñas, hoy es el día en que se ganarán las alas. Vamos a ver si pueden rescatar a los mejores de Ciudad Córdoba. ¡Aquí de que sea! ¡Vamos! ¡Díglita! ¡Díglita! ¿Dónde está Gordy? ¡Vamos, inmóviles! ¡Cásen a los ayubantes! Somos mejores que ellos. ¡Vamos, inmóviles! ¡Ayúdate, Linal, junto a la puerta! ¿Qué estás esperando? Le dejaré los pirateos a la experta. No dará ningún problema. Oigan, niños. ¡Buen trabajo! Sé que a veces parezco demasiado inflexible, pero tienen que saber que todo lo hago por el bien de la familia. Piensa que soy el papá pájaro que te empuja amorosamente desde el nido. O abres las alas y echas a volar, o te estampas contra el suelo. ¡A trabajar! ¡Tú primero! Este sitio no llegó a abrir, ¿cierto? No tiene licencia. Un ricachón lo construyó para su hija de cinco años. Cuando ella murió, el tipo desapareció y el proyecto quedó en nada. Y ahora el guasón lo convirtió en su parque de juegos. Cuidado, batichica. Francotirador. Espera aquí. Me encargaré de él. Espera, Robin. Yo me encargo. ¿Aún se te dan tan bien las computadoras? Libros. Ah, libros. Me suena. Tim. Sí. Ahora no. Tienen un rehén. Ya lo veo. Ya lo veo. Espera aquí. Yo me encargo. Tranquilo, vaquero. Trabajemos juntos. Yo distraigo al tirador y luego acabamos con los demás. Parece un buen plan. a tu señal. A tu señal. Eso fue fácil. No hemos terminado. No hemos terminado. Concéntrate. Siempre. Antes todo era tan sencillo. Yo volaba algo y él aparecía y volvíamos a empezar. Fue una trampa. No los vimos venir. No sé qué planea, pero Gordon está en problemas. Te aseguro que no le pasará nada. Ustedes dos me están arruinando el negocio. Mi negocio. No es gracioso. ¡Rabby, un misil! ¡Lo veo! Patechica, ¿estás bien? Estoy bien, solo rasguños. ¿Cómo está el rehén? Un poco afectado, pero está bien. Dice que el Guasón los embuscó en la comisaría. Tiene más rehenes. Genial. ¿Dónde estás? En el parque. Te espero aquí. No. Buscaré más rehenes desde algún punto elevado. Ve si tú localizas al Guasón. ¿Qué demonios estoy protegiendo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué lo mandas ahí? No va a bajar nadie. Porque soy su jefe y yo decido dónde va. ¿Pero qué tenemos aquí? ...delante. Le digo que suba y bajas tú. Solo digo que dudo que los... ¿Qué? ¡Horres a la chica! ¡Ahí tienes tú! ¡A ti chica! ¡Esto no va! ¡A ver si te va! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Aya! ¿Bárbara? Sí. Déjalo. No lo hagas. Puede esperar. ¿Estás seguro? Sí, sí, no es nada. Puede esperar. Ten mucho cuidado. Ajá. No lo hagas. No lo hagas. Polly debe haber hecho algo para enfadarlo. El Guasón no le iba a dar un tiro en el estómago sin fontín. Yo solo vi que se le hicieron. Demasiadas armas. Debo buscar un enfoque menos directo. No lo creo. Al Guasón, a esa bruja insoportable le importa. ¡Aaah! 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 Debes encontrar al comisionado. ¿Quién sabe qué le estará haciendo el guasón? ¿Quién sabe qué le estará haciendo? ¿Quién sabe qué le estará haciendo el guasón? ¿Quién sabe qué le estará haciendo el guasón? Robin, en posición para escanear el parque. A ver si los encontramos. ¿Sabes algo? Yo te veo más batiseñora que más mi chica por el modo en que conduces. Creo que hay gente que vive solo para molestar. No sé, batiseñora, ¿podría funcionar? Sí, hace 200 años. Opino igual, señora. Ah, sí. Claro que sí. Robin, localicé a los rehenes, pero puede que falten algunos. Aún estoy siguiendo el rastro. Bien, yo los liberaré. Tú manténme al tanto. Y ten mucho cuidado.